¿Estás en el cuarto de la noche? Hola, hoy lo he invitado a visitar a la escuela, bien, Chapter 1. ¿Qué te hace que te imagino? ¡Selfie! ¡Felicidades! 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 ¡Cabate aquí! ¡Aubai! ¡Kirolaaaa! ¡Agu!, vos locuraa Se nos gaiacolo, tananoa Has combegura tu chiquibate que engotez Instagrama Bes tu estoriba ¿Hacheguendi? Tú… Tú, tú, qué arru-rarrrrrr rn Gaurregungo gazteek ez dakizute musika has furtse Dena badina da daotun—pa, tudun—pa Teta leno baileno goyeredai olnak Bene tanto musika has toshatzen goenun Tutun...pa, tudun...pa, tudun...pa Ur es際 gine Morgenan象 offended bapua lagua zubai pavuarrañoa ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!